Hola, de vuelta, después de haber comido sanamente, obviamente, saludablemente en nuestro bloque Salud y Nutrición, hoy estamos con una entrevista de lujo, por fin lo tenemos acá nuevamente presencial, porque ya estuvo compartiendo una entrevista en forma virtual, cuando estuvimos todos encerrados, así que le damos la bienvenida a Jorge Talavera, alias Tala, de Miaterra, un placer, aplauso por favor. Muchas gracias, un gusto y un placer estar acá en América con ustedes, la verdad, sí, ya tuvimos la oportunidad de charlar virtualmente, pero nunca es igual que presencial. Totalmente, y hoy que podemos hacerlo, te quiero agradecer, bueno, en nombre de todo el equipo de América, primero, porque Miaterra se suma a la familia de América como presentador, y te cuento que a raíz de que ibas a venir hoy al piso, en forma presencial, la gente, vos sabés que pregunta todo en las redes sociales, y lo que queremos que nos cuente es cómo nace Miaterra en Paraguay, y bueno, sus inicios, así, si nos puedes contar como una breve historia, sería espectacular, así le damos respuesta a todos los televidentes. Sí, por supuesto. Bueno, Miaterra nace hace nueve años, justamente desde septiembre pasado cumplimos nueve años, ¿verdad? Nace de la idea de Jorge Bernardes, que es el presidente de, digamos, de la sociedad, para como satisfacer las necesidades de desarrollo inmobiliario que empezaron en ese tiempo. Paraguay todavía es un mercado incipiente en desarrollo, si bien estamos creciendo de una manera muy acelerada, pero en ese entonces no había tantos desarrollos para solucionar los problemas habitacionales de Asunción, principalmente en ese momento, ¿verdad? Entonces, empezamos con edificios para viviendas, edificios en principio un poco más pequeños, 20, 30 unidades de departamentos, y fuimos creciendo en términos de tamaño y en unidades. Hoy tenemos ya 13 proyectos terminados, ¿verdad? De tanto de oficinas como de habitacionales, ¿verdad? O de departamentos, principalmente en Asunción, ¿verdad? Con intenciones, obviamente, de expandirnos, pero principalmente en Asunción, en barrios tradicionales de Asunción, donde nos gusta darle soluciones a las Asuncenas. Lo que queremos es que las Asuncenas se quede en Asunción con precios razonables para vivir, y no lo que viene pasando es que como que la obligación de precios hace que se expulse de las ciudades principales, no solo en Asunción, sino en las principales ciudades de Paraguay, ¿verdad? Y decime, vos sabes que algo que me llamó mucho la atención, de hecho, te cuento que Bernardes fue alumno del doctor Andrés Benco, a quien le mando un beso, porque me hizo el contacto, y vos sabes que Bernardes siempre tuvo como esa visión, digamos así, de eso que vos estás manifestando, y creo que todo el equipo de Miaterra tiene como esa visión bien preestablecida de lo que es el Asunceno se quede y darle la posibilidad, porque tenemos que ser conscientes de que a veces es complicado conseguir un lugar donde vivir acorde a las necesidades que cada uno tiene. Y teniendo en cuenta eso, contame estos nueve años, porque acabas de decir lo que se cumplió, de hecho creo que tenemos la imagen de apoyo del video de los nueve años, ¿qué podés rescatar de estos nueve años de aprendizaje y de crecimiento de Miaterra en Paraguay? Sí, bueno, la verdad, lo más interesante del proceso de desarrollo es conectar a muchos equipos, digamos equipos comerciales, equipos financieros, equipos de arquitectura y de ingeniería, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de aprendizaje nos dimos cuenta de lo importante es cómo enamorarse del consumidor, ¿verdad? O sea, tratar de buscar las necesidades de lo que quiere el mercado realmente. Entonces, eso es lo que fuimos aprendiendo al inicio, como uno agarraba y miraba mucho su proyecto, así que qué lindo mi proyecto, qué lindo mi edificio, digamos, pero probablemente no estaba tan acorde a lo que el consumidor quería, ¿verdad? Entonces, Miaterra se especializa, o sea, tenemos una pasión por pensar qué es lo que busca el mercado, qué es lo que quiere la gente, qué puede pagar, dónde quiere vivir, no quiere trasladarse mucho, cuánto valora su tiempo. Entonces, ese tipo de cosas fuimos aprendiendo en el tiempo e incorporando en cada uno de nuestros desarrollos. Entonces, no solamente desarrollamos algo que a nosotros nos guste, sino desarrollamos algo que el mercado necesita y quiere, con estudios de mercado, con empresas que no hacen estudios de mercado y nos dicen, esto quiero, quiero una parrilla, quiero una pileta, uso no el amenity, prefiero este espacio así o de otra manera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hacen que nos hayamos como perfeccionado en ese proceso para entender mejor qué quiere la gente, digamos. Y contame, ¿qué quiere el paraguayo? Somos muy diferentes a los sudamericanos en general. Viste que el argentino como que tiene bien establecido el uruguayo, el chileno, ¿qué quiere el paraguayo? En estos nueve años, contame qué vos decís, no puede ser. Y eso es porque, viste que lo dijiste vos, a veces uno proyecta y decís, no, esto va a explotar, y al final no era lo que la gente busca. ¿Qué es lo que busca el paraguayo? Bueno, el paraguayo es social por naturaleza, ¿verdad? Entonces, los espacios comunes como quinchos o amenities que donde pueda compartir con amigos son relevantes. También es relevante la parrillita en su balcón, digamos, ¿verdad? Lo como que es súper apreciado, ¿verdad? Entonces, le gusta de esos lugares, le gusta también de repente, hoy en día, o sea, fue como evolucionando también, Asunción fue creciendo, los tiempos de traslado de la gente son más importantes de lo que eran antes. Entonces, también busca cercanía de esos lugares, digamos, o de trabajo, o de estudio, o del colegio de los hijos. Entonces, es como que valora mucho también ese tiempo perdido en el traslado, ¿verdad? Lo que hace también que sea similar a lo que pasa en grandes ciudades. O sea, en grandes ciudades es más normal trasladarse una hora, una hora y media a tu trabajo. En Buenos Aires, en San Pablo, en Santiago. En Asunción no era tan normal hace tanto, hace corto tiempo. Entonces, la gente valora mucho esa cercanía y ese no perder tiempo en el tráfico, como se dice. Claro. Bien. O sea, que ustedes también, como decía, fueron evolucionando y cambiando los paradigmas también de lo que uno cree como profesional en el área y lo que realmente la gente piensa y quiere para su futuro, ¿verdad? El eslogan de Miaterra es... Bueno, lo que pasa es que nosotros venimos como cambiando un poco nuestra filosofía, digamos. Nosotros somos un desarrollo inmobiliario que lo que busca es que la gente encuentre su lugar. Entonces, básicamente estamos pensando en eso, en que la gente encuentre su lugar, su espacio, donde sentirse bien, ¿verdad? Sí. Y ahí, también en este proceso, estamos ahora construyendo diferentes proyectos. También estamos trabajando, por ejemplo, ahora en un proyecto de desarrollo de viviendas para la clase media, que se llama Lares, y que tenemos viviendas en Gran Asunción, ¿verdad? En Luque, en Yembú, en San Lorenzo, en Capiatá, en Limpio. Estamos pensando en Arehuá. Entonces, bueno, buscamos que la gente encuentre ese lugar, ¿verdad? Donde quiere estar. Espectacular. Y ahí está Miaterra para darte la solución. Y teniendo en cuenta, obviamente, a todas las empresas del mundo, impactó de alguna u otra manera la pandemia por el COVID-19. ¿Qué le pasó a Miaterra? ¿Qué fue lo que se frenó? Bueno, obviamente hubo un tiempo que estuvimos todos encerrados y paró todo. Pero, ¿qué le pasó a Miaterra y cómo hicieron la vuelta de rosca a eso para avanzar de nuevo? Porque, obviamente, tenemos que continuar y hay, digamos, compromisos asumidos ya con respecto a lo que es la construcción, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, desde el lado de la construcción, principalmente, en principio, lo que pasó fue tuvimos que parar las obras durante casi dos meses, ¿verdad? Bueno, por los protocolos sanitarios que ustedes conocen. Después tuvimos que empezar la obra con el 50% de la dotación, ¿verdad? Para buscar las distancias físicas de la gente. Eso por el lado edilicio. Por el lado comercial, obviamente, todos cambiamos nuestra forma de trabajar y hoy las redes sociales y hoy la forma de vender es una forma distinta. Tuvimos que implementar, si bien ya estábamos trabajando en eso, pero aceleramos los procesos de implementar, no sé, tours virtuales, visitas 360 a los departamentos que la gente pueda acceder sin moverse de dónde está, a ver, digamos, todos los departamentos y todas las facilidades que obtenemos. Desde el lado también, desde el punto de vista financiero, hoy la gente está más dispuesta a tomar compromiso un poco más a largo plazo, a hacer un buen descuento hoy y pagar y cancelar. Entonces, eso fueron cosas que nos cambió un poco la pandemia y nos fue obligando a acelerar procesos, por ejemplo, de digital, acelerar procesos de en estos espacios donde la gente pueda conocer eso, porque la gente al inicio no podía ir a conocer la obra, a visitar el departamento modelo, o sea, como costaba más. O de repente encontrarnos con el consumidor en algún evento, en un shopping o en alguna especie de feria, eso terminó y entonces nos cambió todo el mundo digital y creo que le pasó a muchas empresas. Totalmente. Bueno, vos sabes que en el piso 1 tenemos a Norita Rodríguez y Nico Serrano, que seguro te quieren preguntar algo de lo que es Miaterra y el impacto que tiene para la sociedad paraguaya. Compañeros, si quieren hacerle una preguntita a Tala, él es Tala y ya autorizó que se le diga así, así que Tala está con ustedes si le quieren hacer alguna consulta. Bienvenido, Jorge Talavera, el CEO de Miaterra y por supuesto, felicidades, éxitos, que sigan los éxitos más nueve años y ahora continuando, por supuesto, la pandemia se reinventaron y crecieron más, que eso es lo más importante. Y justamente saber cuáles son hoy en día los edificios, los locales, los lugares donde aún queda disponibilidad. Buenísimo. Nosotros, un gusto, Norita, muchas gracias por la bienvenida. Nosotros tenemos hoy en construcción, terminando un edificio en Sajonia, el edificio de departamentos de Morelia, que tiene 86 unidades y todavía nos quedan 20 unidades disponibles ahí. Sajonia es un barrio hermoso y la verdad, es unos pocos los barrios donde todavía hay una vida de barrio. Y después tenemos otro en el barrio Seminario, que se llama Balcones Seminario, porque está cerca del Parque Seminario. Son 100 unidades y todavía nos quedan 30 disponibles. Entonces, son los proyectos en curso. Uno se entrega probablemente en enero o febrero el de Sajonia y el otro en diciembre del año que viene. Y estamos empezando dos o tres proyectos más entre enero y marzo del año 2021. Jorge, ¿cómo te va? Nico Serrano te saluda. Jorge, vos sabes que llama mucho la atención porque hace nueve años arrancan, hoy ya están fijados en tratar de satisfacer todas las necesidades. Claramente acabo conversando con tres personas. Además, lo que busca Norita, a lo que busca Nico, a lo que busca también un poquitito Pati, nunca va a ser igual, ¿verdad? Entonces, tratar de adaptarse de todo un poco. Y lo que me llama la atención es esto. ¿A dónde llamamos? ¿Dónde escribimos? ¿Cómo sabemos los planes que tienen? ¿Puedo comprar a través de mi banco? ¿Puedo hacer compras en pozo? ¿Cómo hago todo? ¿Dónde me entero de toda esta información? Toda la información está disponible en las redes sociales de Miaterra, ¿verdad? Entonces, ahí tenés los contactos, contactarte vía los teléfonos que figuran en las redes, vía el WhatsApp, tenemos lo que se llama una línea fácil donde la gente atienda y tenemos, así como mencionás, alianzas con entidades financieras, cuatro o cinco entidades financieras muy importantes que permiten facilidades al momento de adquirir una unidad con nosotros. Así que la verdad es muy importante la financiación, nosotros lo sabemos, por eso tenemos financiaciones con bancos que lo que hacen es que el consumidor no pague hasta que se mude y se le entregue la unidad, ¿verdad? Eso es súper interesante. Perfecto. ¿Vieron? No, increíble porque, mira, tanto Norita como Nico y en realidad todo el Grupo América desde el inicio de la pandemia estamos como muy enfocados a las empresas que apoyan a la sociedad, que apoyan a la población en general. Tenemos muchos seguidores y hablaste de un emprendimiento inmobiliario como Lares. Entonces, para ir cerrando nuestra hermosa entrevista de hoy, quiero agradecerte obviamente y que nos digas el tema de Lares. ¿Cómo, tipo, hay un resumencito de Lares y qué oportunidades tiene la gente que obviamente trabaja día a día, que está juntando su platita para poder tener una casa propia? ¿Y cómo es el tema de Lares? Bueno, Lares surge con la idea de una frase tan sencilla como dejar de pagar tu alquiler y pagar tu casa. Entonces, tenemos viviendas en Gran Asunción, en Luque, como le dije, en Jambú, en San Lorenzo, en Limpio, en Capiatá, donde uno puede pagar entre cuotas desde un millón y medio hasta dos millones doscientos mensuales durante 20 años vía AFD, de casas que tenemos de 60 metros cuadrados hasta 100 metros cuadrados, en terrenos estándar de 360 metros cuadrados, son terrenos, digamos, de tamaños normales. Incluso algunos tenemos terrenos más grandes, súper interesantes. Se brinda la posibilidad de vivir donde querés y pagar cuotas bastante accesibles. Es casi dejar de pagar tu alquiler y pagar por tu casa propia. Es un poco lo que nos impulsa a crear Lares. Ya tenemos 60 casas más o menos entregadas y vendidas durante este año y hay planes de crecimiento súper interesantes para el año que viene. ¡Qué espectacular! Me encantó esto y qué final. agradecerte, Tala, por haber estado acá con nosotros en forma presencial. Agradecer a toda la familia de Minaterra que se suma al Grupo América para potenciar, digamos, el bienestar de toda la sociedad paraguaya. Y le doy lugar a mis compañeros en piso, Norita, Nico, y agradecerte y nos vemos oportunamente. Muchas gracias a ustedes.